Maribel Maribel Más de treinta sabores Besos de piña, chocolate y de miel The frutti frutti Vanilla también Me besa siempre Maribel Con más de treinta sabores No me importa decir Que es Maribel la que me hace sentir Esta pasión que siente ya mi corazón Cuando me das sus besos Besos de piña, chocolate y de miel De frutti frutti y vainilla también Me besa siempre Maribel Con más de 30 sabores No me importa decir Que es Maribel la que me hace sentir Esta pasión que siente ya mi corazón Cuando me das sus besos Cuando me das sus besos